A los de la Confederación de Trabajadores Campesinos no les fue muy bien en la repartición de puestos de elección popular, ya que su dirigente Pascual de la Cruz dijo que no fueron tomados en cuenta como otros organismos para las candidaturas de las elecciones del 4 de julio. Criticó el que todavía hayan dado puestos a personajes no muy conocidos en regidurías, como el caso de varios exfuncionarios donde metieron a familiares a las regidurías, dejando a un lado a la fuerza laboral, entre otros. Muy mal, muy mal, no nos tomaron, no se tomó en cuenta nuestra propuesta presentada la presidenta del Partido Estatal, pero sí estamos viendo el día de ayer en un medio de comunicación impreso, salieron varios nombres, uno de ellos es la hermana de Laura Fernández, candidata a regidora, el otro día es Roger Cáceres, ese es el que fue subsecretario de gobierno. Pascual de la Cruz tendrá la última reunión con la dirigencia priista para conocer a qué se va a llegar, qué puestos de elección popular pueden ser para ellos. Pues lamentablemente, lamentable que esto esté sucediendo en el partido, porque esto debe ser de acuerdo a la trayectoria política en el partido y la carrera que tenga cada uno de ellos. Y es que estos puestos de elección popular o candidatura se repartieron a diestra y siniestra, figuran varios personajes de la política en el que sus hijos se incluyeron en las planillas, por lo que muchos podrían retirarse de las contiendas al no ver respuesta. Estamos ahorita pugnando, hasta el día de hoy todavía tenemos, porque si bien es cierto que ya los candidatos ya se han registrado ante el CIECRO, aún el CIECRO no entrega todavía la constancia, yo creo que si hay voluntad política por parte del partido, debe haber algunos ajustes ahí en esa planilla de Benito Juárez. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.